Soy un negociante, propuestas y apuestas, negocian mal Mi respuesta a lo mío es negociar Siempre y cuando dinero pueda yo ganar Y sigues cativar, solo dime a que tengo que asesinar Mi mano derecha pisa susto, te la voy a presentar El es frío de hierro y metal No suelen llamar el congel resuelto Toda clase de problema, el velo de frente da pena Otros lloran como nenas, no se encima se mea Lo que ustedes no lo crean no soy Ni Robert De Niro en Casino Ni Alfa en China en el padrino, mi nombre es el primo Mi oficio es el ulírico asesino Y embajador de los clandestinos Soy el que pronto estaré en el tope, no soy ningún golpe Y puedo noquear, ser un solo golpe Te agrego lo que tu boca desecha Eso lo logré con mi mano derecha Soy sádico producto que si fruto de una mala cosecha Soy el que nocturnamente acecha Soy más rápido que tirar aquí flecha Y me prendo más fácil que encender una mecha A la venta y contéstame si la apuesta está hecha Contéstame si la apuesta está hecha Contéstame si la apuesta está hecha Más si de sobra en mi mano es fantamé Porque el primo el truco es real y no se enfanga Soy el que mi negocio manda representante Babilón en la ganga Soy el que de negociar y apostar nunca se cansa Y cuidado que así va a ser diente que el infierno a la misma me frío Como el infierno es poco en mi Detrás descaso eterno canto el cuerpo Y los negocios son importantes Mi vida diaria Mi mirada es severaria Aleja tus últimas plegarias De que yo no ande cerca de tu área Pero ya no es tarde Ya estoy en tu área A la venta y contéstame si la apuesta está hecha Contéstame si la apuesta está hecha Debido a muerte así será la apuesta Vamos a ver cómo contestas si no clack Ch, ch, bla Mi respuesta ya acabó con tu propuesta Debido a muerte así será la apuesta Vamos a ver cómo contestas si no clack Ch, ch, bla Mi respuesta ya acabó con tu propuesta Esto no es una amenaza sino una perfección Porque si tu nebuleas pagarás las consecuencias Que subestime mi paciencia Porque sin remordimiento en mi conciencia Utilizaré contigo la violencia Ponerle fin a tu existencia No seré una ciencia Porque tú das recuerda de mi presencia Si me debes Sabes que de muerte será tu sentencia Despced.. Cuando se repese lo diga Me posé la presencia Por otro lado Te pido a muerte así será la apuesta Vamos a ver cómo contestas si no clack Ch, ch, bla Mi respuesta ya acabó con tu propuesta Te pido a muerte así será la apuesta Vamos a ver cómo contestas si no clack Ch, ch, bla Mi respuesta ya acabó con tu propuesta Bueno Dios, tu sabes de corazón que yo no lo quise mandar Pero el hombre lamentablemente vio a volvían Y por eso a Babilonia lo tuve que mandar Me votan, mala mía por el rellero pa' Babilonia